El Espíritu Santo 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 He venido a mi hogar y mi mano adorante, yo yo te digo que te respaldo, te levanto con mi mano, te recuerdo y yo te levanto, yo te respaldo, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, nunca desmaye, yo estoy a tu lado. Te levanto con mi mano, te recuerdo y yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, nunca desmaye, yo estoy a tu lado, yo estoy a tu lado. Te levanto con mi hogar y mi mano adorante, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, nunca desmaye, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, nunca desmaye, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, nunca desmaye, yo estoy contigo, siempre a tu lado y adelante, ¡Suscríbete al canal!